Hola mis amores, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Me presento para los que no me conocen. Yo soy Marité Guón. Si eres nuevo o nueva y estás pasando por aquí, pues te doy la bienvenida. Gracias por haberle hecho clip a este video. Si aún no estás suscrito, pues te invito a suscribirte. Es totalmente gratis. Y no olvides activar la campanita para cada vez que yo suba un video, YouTube pues te notifique. Chicas y chicos, en el video del día de hoy, mis amores, voy a compartirles tres ideas para esta Navidad 2024. Pues, chicas, pronto, pronto ya se está acercando y pues las que creamos contenido siempre nos estamos adelantando con ideas para ustedes. Espero les guste. Hoy les quiero compartir, chicas, tres ideas para decorar la entrada de su casa. Espero les guste y ahora sí, sin nada más que decir, empecemos con este video. Chicas, para esta primera idea voy a estar utilizando, miren, estos dos hermosos arbolitos. Uno en color verde y este en color blanco que estuve pues comprando. Y vamos a ponerlo, chicas, ahí y este otro aquí. Con este libro de decoración y lo voy a poner ahí. Con este cuadrito de un Santa Claus, chicas, súper bonito y lo voy a estar poniendo aquí. Y al costado voy a estar decorando con este hermoso, miren, venadito. Súper, súper bonito que tiene aquí los cachitos dorados. Y lo voy a estar poniendo acá. Así. Ahí al costado voy a estar poniendo este candelabro que estuve comprando. Yo te los mostré en mi haul de compras, chicas. Si no lo han visto, las invito a mirarlo. Y lo vamos a poner, chicas, aquí. Así. Miren, con estas dos velas así en color verde. Y, chicas, en la parte de abajo voy a estar decorando, pues, solo con este cojíncito. Como para que no esté vacío. Miren. Miren, con estas dos velas así en la parte de abajo voy a estar poniendo aquí. Miren, con estas dos velas así en la parte de abajo voy a estar poniendo aquí. Miren, con esta segunda idea voy a estar utilizando este jarroncito con estas ramitas así de pino. Miren, miren, esta de acá tiene estos honguitos súper, súper bonitos. Miren ahí los honguitos. Esta ramita y pues la voy a estar poniendo aquí. Así. Y, pues, chicas, esta segunda idea es un poco más orgánica. Voy a estar decorando con este hermoso arbolito. Miren, que lo compré el año pasado. Me encanta. Miren aquí. Y así, y así en color blanco con este color. Y lo vamos a poner en la parte del medio. Este libro. Aquí. Este es un pinito y lo voy a estar, pues, poniendo en este maceterito. Que es así como de ratán y lo vamos a poner, chicas, añadiendo así. Y, pues, las campanas no pueden faltar, chicas. Aquí al costado voy a estar poniendo esta campanita súper bonita. Y la voy a estar poniendo así. Y en la parte de abajo voy a estar decorando con estas piñas y esta hermosa bandejita que es así de mármol, chicas. Miren. Así como les digo, esta es una idea, pues, más orgánica, más natural. Estas son unas piñitas, chicas, pues, que yo tengo aquí en mi pino. Miren aquí. Estas son, estas dos de acá, chicas, son de mi pino que, pues, tengo aquí en la parte de atrás. Y lo vamos a poner aquí. Así. Y lo vamos a poner aquí. ¡Gracias! La última idea voy a estar decorando con arbolitos chicas y casitas Lo voy a poner aquí Aquí en la parte del medio Allí Miren Súper bonito ahí Esta casita ahí Súper bonita, me encanta En el otro extremo voy a decorar con este arbolito Así de pino Y nevado Y lo voy a poner aquí Voy a estar poniendo O si no, esta la... Esta casita súper bonita Aquí tiene el techito también dorado Y lo voy a estar poniendo O si no, esta la vamos a estar poniendo acá Y esta ahí Para que haya contraste Miren, así Ahí ¿Qué les parece ahí? Así Me encanta esta idea Aquí Como que fuera una guirnalda Vamos a ver con el otro extremo Vamos a ver con el otro extremo Ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!